¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy para hablar de un tema muy específico en cuanto a la comparación que muchos hacen a lo que está sucediendo en Latinoamérica más específicamente, vamos a tratar de comparar tres países del cono sur que serían Argentina, Chile y Uruguay. Tres países que tienen connotaciones o tienen parámetros totalmente distintos actualmente podemos ver a un Chile con Piñera situado prácticamente en la derecha. También lo vemos a Uruguay que la calle está ciertamente también a la izquierda y por otra parte vemos en Argentina donde aparentemente el presidente Alberto Fernández está situado en el centro o a la izquierda, depende qué periodista te lo cuente o te lo diga. Vamos a analizarlo fundamentalmente a partir de lo que está sucediendo con este grave inconveniente mundial que cada país o cada estado, cada gobierno ha tomado caminos muy distintos en la forma en la cual le han hecho frente a este problema de salud. Vemos cómo Chile ha colapsado, cómo hay declaraciones de algunas personas que no son para nada bienvenidas en la sociedad chilena. Sabemos que la sociedad chilena está dividida entre los ricos o multimillonarios y una parte de la sociedad o gran parte de la sociedad que es pobre. Sucede algo muy parecido en Argentina también donde quizás la división social no es tan marcada pero también decimos que en cierta medida la sociedad argentina está dividida en ciertos sectores donde hay personas que tienen extremadamente mucho dinero y también tenemos a Uruguay, a este pequeño país donde muchas veces los porteños con ese dejo que tienen de superioridad respecto del resto del planeta piensan que es una provincia argentina. En realidad no lo es, es un país que ha logrado lo que Argentina y Uruguay no han podido lograr durante muchos años. En Argentina las ideologías quizás se han profundizado, en Chile también se han profundizado las ideologías donde vemos que la izquierda cada vez gira más a la izquierda, la derecha se va más a la derecha. Lo mismo sucede actualmente en Argentina, esto que han denominado algunos periodistas a la grieta y que son ellos también quienes han ayudado a que esta grieta, a esta división en la sociedad argentina se produzca. No sucede lo mismo en Uruguay. Si bien en Uruguay podemos ver que el análisis puntual, podemos partir de Pepe Mujica que Pepe estaba situado a la izquierda, hoy lo tenemos a la calle que está situado en la otra punta, en la derecha, pero hay factores que no han variado demasiado de un gobierno al otro, sino que ha habido un consenso económico donde las políticas económicas en cierta medida pueden discutirse, pero las bases fundamentales, es decir, el punto central de la economía no se discute, es decir, el crecimiento del país en su conjunto. Esto no se discute de ninguna forma y tampoco se está discutiendo temas tan disímiles como se discuten en Argentina o quizás en Chile, con los estallidos sociales que tiene en Chile y mucha gente se pregunta cuándo va a estallar la sociedad argentina. Muchos hacen predicciones y hablan y dicen, y acá tengo que darle la razón al estimado doctor Carnevale, quien me ha hecho la mención y me ha pedido, por favor, podés hablar de este tema, podés tocar este tema, lo que está sucediendo y la diferencia en los diferentes países, especialmente Argentina-Chile, me decían. Y bueno, ¿qué veo yo? Que más allá de las cuestiones que nos unen con los hermanos latinoamericanos, en nuestros países se ha producido un enfrentamiento ideológico que no es para nada un accidente, es decir, no es un accidente de la historia lo que está sucediendo. Es algo que ha sido elaborado previamente y que es también, podemos decir, el combustible necesario para que esto suceda está dado por la prensa, la vieja prensa, los viejos periodistas que actualmente todavía se resisten a dejar sus lugares a otros más jóvenes, con menos ideología, pero convengamos un punto y tengamos en cuenta algo fundamental. Estos periodistas, estas estrellas de todas las radios, ustedes los conocen bien, estos periodistas de informes y de investigaciones, creanme que muchos se sitúan supuestamente a la derecha, otros estuvieron sitúan a la izquierda, después pasaron a la derecha, sucede exactamente lo que sucede con los políticos. Los políticos hoy están en un lado, mañana están en otro. Es así como el peronismo tiene el más variado abanico de ideología. Surgimos de la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Lo mismo sucede en el periodismo, pero en el periodismo son menos. Son menos y hay que tener en cuenta algo muy importante, que quienes se sitúan muchas veces a la derecha, reciben sus grandes o abultados sueldos, no como consecuencia de la pauta de las compañías que les dan la publicidad, es decir, por el pago de publicidad, sino por la pauta oficial, es decir, aquella pauta que surge del gobierno de turno, al cual en los primeros años se dedican a decir, bueno, algunas cosas las está haciendo bien, otras no tanto, pero es una forma de ir presionando al poder de turno. Esto no quiere decir que el poder de turno no debe ser controlado, es decir, que la prensa no deba ejercer algún tipo de presión sobre los políticos. Todos conocemos que los políticos, y especialmente en Latinoamérica, tienen esa tendencia fácil a ir hacia el dinero que no es de ellos, que es de todos nosotros, ¿no? Pero bueno, también debemos decir y ser ecuánimes en esto, que los periodistas son exactamente lo mismo que los políticos y viven exactamente de lo mismo, del dinero de todos nosotros. Porque también convengamos una cosa, muchas empresas, por decir, empresas automovilísticas que vemos que hacen su publicidad en las diferentes radios, muchas veces gran parte de los volúmenes de compra están dados porque el Estado hace compras para la policía, hace compras para las ambulancias, y así en definitiva, por lo tanto, también es dinero que sale de nosotros, es dinero que ha salido de los impuestos de todos nosotros, de toda la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, muchas veces lo que vemos, o lo que leemos, en los viejos periódicos, en la vieja televisión, esos informes, no hay que pensar que la investigación la están haciendo por ustedes, porque ustedes están sentados allí, y porque ellos son tan buenos, que los quieren defender de estos bandidos. Miren, en verdad no es tan así. En realidad lo que están haciendo es defendiendo su propio negocio, como lo hacen y lo han hecho siempre. No está mal. Es una empresa de carácter privado, tienen que hacer sus negocios. Lo que no está bien, es que nosotros le creamos a estos profesionales de la palabra, por decirlo de algún modo, porque en realidad son profesionales de la palabra, y saben cómo transmitir sus ideas, y si ustedes se quedan pegados al televisor, o se quedan pegados a la radio, van a terminar discutiendo con su familia, con sus amigos, y no van a tener al final de cuentas, no van a saber cuál es la solución, pero van a discutir vehementemente, porque creen. Creer no es lo mismo que saber. Decía un profesor en la facultad de Derecho, cuando nos decía, hay un libro de un mexicanito, creo que era Jiménez, se llamaba Creer, Saber, Conocer. Una cosa es creer, otra cosa es saber, y otra cosa es conocer. Creer, podemos creer en Dios, más allá de que no sabemos dónde está. No tenemos una prueba objetiva, ¿sí? A dónde se encuentra. Saber, ya profundizamos un poco más en esta sapiencia, es decir, que ya tenemos pruebas de algo, pero no podemos quedarnos simplemente con la palabra de un comunicador, de un periodista, por más conocido, por más credibilidad que tenga, no nos podemos quedar con su palabra, tenemos que buscar un poco más, porque de lo contrario, nos vamos a pelear con todos nuestros amigos, y vamos a crear una sociedad totalmente dividida, en la cual, no deberíamos pelearnos con el vecino, ni con el amigo, ni con la familia. Deberíamos pensar que somos una sociedad y que debemos controlar, no solamente a los políticos, sino también a los medios de comunicación, que son parte, y hay que entender esto, son parte del juego necesaria, pero también deben tener algo muy en cuenta, que a partir del surgimiento de las nuevas, de las nuevas tecnologías, van a encontrar opiniones dispares, opiniones distintas, porque todos sabemos, que si a una misma noticia, o a un mismo hecho, lo vamos a ver con una diferente lupa, o una diferente óptica, vamos a encontrar, parámetros visuales totalmente distintos, pero tenemos que llegar a una realidad objetiva, sin expresar esa ferocidad, con la cual muchas veces, los latinoamericanos nos expresamos, respecto de defender nuestras ideas, debemos estar conscientes, que cada uno tiene su propia idea, está un poquito más a la derecha, un poquito más al centro, un poquito más a la izquierda, pero eso no tiene nada que ver, con que aquellos, a los cuales le ha tocado, y han sido elegidos, por el pueblo, para gobernar, y aquellos que también tienen, la palabra, aquellos que, dan una opinión, a través de los medios de comunicación, hay que entender, que hay un juego implícito, en todas las democracias imperfectas, esto hay que tenerlo muy en claro, la democracia es un juego imperfecto, que es el mejor, entre todas las formas de gobierno, por lo tanto, no nos olvidemos de esto, tengamos claro este punto, esto es muy importante, para evitar confusiones, bueno, creo que la reflexión, del día de hoy, es una reflexión, un poco, o un tanto filosófica, hemos partido de, las diferencias, entre los diferentes países, Chile, Uruguay, Argentina, y hemos llegado hasta acá, donde estamos hablando, un poco de la prensa, y por qué hablo de la prensa, porque justamente, es la influencia, de nuestra forma, de pensar, una cosa, es la opinión publicada, la que emiten los medios de comunicación, y otra, la opinión pública, que es aquella que nosotros nos formamos, a partir de leer, de conocer, de ver la televisión, de ver las noticias, en un medio de internet, de leer un libro, y de profundizar un poco más, para que no nos engañen, espero que les haya gustado, esta reflexión, los dejo, les dejo un fuerte abrazo, le envío un fuerte abrazo, al doctor Carnevale, quien me ha pedido que, haga una mención a este tema, ya saben, si les gustó el video, pueden darle like, si no les gustó, pueden darle dislike, y si les gustó el canal, si les gustan las reflexiones que tengo, pueden suscribirse, para continuar, seguir con más videos, seguramente, esta semana, tendremos más videos, y hablaremos, de algunas otras cosas, les dejo un fuerte abrazo, ya saben, soy Marcos Coria, y espero que nos veamos, en el próximo video, chau. 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 Chau.